¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Hoy día vamos a seguir aprendiendo de también Kureo-ke. Oh, eso nomás. Sí, estábamos hablando, por ejemplo, de afirmativo, negativo, así, ¿no? Y haremos un repaso, ya, utilizando misma idea, vamos a ampliar hoy día como de significado de pasado. Muy bien, entonces, creo que lloverá, ¿recuerda? Ya es tercera vez, así que, ojalá. Muy bien, entonces, no, creo que caerá la lluvia, ¿no? Está hablando así en japonés, literalmente. Así que, ¿no? Ame ga furu, ya, furu, tomoimas. Forma U es por afirmación. Ahora, creo que no lloverá, ¿cómo se dice? No lloverá, negación. ¿No? Entonces, forma NAI, ¿no? Forma NAI. Así que, amiga furanai, ¿no? Amiga furanai, ¿no? Amiga furanai, tomoimas. Muy bien, hasta aquí hemos hecho. Hoy día, por ejemplo, pasado, ¿no? Creo que llovió, ¿no? Creo que llovió. Así para decir como el pasado, ¿cómo será? ¿Recuerda la idea de informar para decir pasado qué forma de verbos hemos utilizado? Forma TA, ¿cierto? Forma TA. Forma TA. Ya, entonces, en este caso también podemos utilizar forma TA. Furimas, ¿no? Estamos utilizando este verbo con esta oración. No estamos utilizando el verbo furimas y forma TA. Así que, furi, ri, ¿no? Entonces, futa, ¿no? Futa es forma TA, ¿no? Futa. Muy bien. Entonces, quizás ya se da cuenta cómo será la oración para decir, creo que llovió. Entonces, amega furta, tomoimas. Amega furta, tomoimas. Muy bien. Bien. Entonces, sencillamente, ¿no? Ahora, utilizamos forma TA para decir, ¿no? Mi opinión, pero sobre lo que pasó, el pasado. Así que, con esta idea, cualquier verbo con forma TA podemos hablar del pasado. Así que, ¿cómo será? Creo que compró la torta. Creo que compró la torta. ¿Cómo se dice, no? ¿Cómo se dice, no? Compró, ¿no? ¿Cómo será? Sí, estamos utilizando misma oración, ¿no? Cada reflexión. Así que, en este caso, Comprar, ¿cómo será? ¿No? Y también es, no? Comprar, ¿no? Comprar, ¿cómo será? creo que vino ayer creo que vino ayer no ayer recordar a la palabra ayer ayer es Kino cierto Kino y también vino no venir pero pasado entonces cómo será esta palabra vino Kita cierto Kita no Kita entonces la oración sería Kino Kita to Oimas Kino Kita to Oimas muy bien otra crees que comió las verduras creo crees que comió las verduras como se dicen muy sencillo no si casi igual no como de vez pasada en este caso formata de comer es como regular así que muy fácil no tabeta entonces no ya saiyo tabeta to Oimas ka ya saiyo tabeta to Oimas asuka sencillamente es la idea no bien entonces si hasta ahora hemos hecho como con tres conjugaciones de verbo forma U afirmación como presente o futuro también no y forma NAI ya negación y todavía como como presente y también futuro no y ahora forma TA tiene sentido de la afirmación pero tiene sentido del pasado muy bien entonces no ya salió casi pero entonces ya hay algo falta no negación pero también pasado cómo será si este caso no es tan difícil ya porque en la parte de informal también estábamos hablando no el caso de queremos no este decir negación pero también pasado la idea es forma NAI pero junto con como CAATTA no? CAATTA volando de ahí CAATTA así que no por ejemplo creo que no comió creo que no comió como se dice si no comió así que primero negación hay que pensar ya no comió entonces no forma NAI así pensamos entonces forma NAI de comer es TABE NAI pero pasado más no tiene sentido del pasado más así que volando de ahí CAATTA así que TABENACATTA no? TABENACATTA no? forma NAI volando de ahí CAATTA no? es la idea ya entonces TABENACATTA 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 creo que no comió no? creo que no comió no? así podemos decir ya una oración más creo que no vendió creo que no vendió en este caso no? vender hay que pensar primero no? vender es URIMAS URIMAS y ahora no? que forma cambiamos? no vendió no? negativo primero pensamos así que forma NAI ya? forma NAI volando de ahí CAATTA y en este caso URIMAS cambiamos a forma NAI URANAI 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 volando de ahí URANA CAATTA no? URANA CAATTA URANA CAATTA URANA CAATTA TO OMOEMAS URANA CAATTA TO OMOEMAS URANA CAATTA TO OMOEMAS creo que no vendió no? creo que no vendió no? muy bien entonces no confunde la idea de PASADO sí PASADO hemos aprendido idea FORMATA CIERTO? PASADO FORMATA pero si tiene sentido de negación primero hay que pensar de negación primero entonces forma NAI y luego PASADO así que volando de ahí CAATTA no? NA CAATTA entonces no? si el caso de PASADO y también AFIRMATIVO FORMATA directo ya? pero si hay caso de negación no? no vendrá no vendió no? primero pensamos FORMATA NAI muy bien entonces bien hecho ya? ya? hasta aquí si le gustaba esta lección no? suscríbete por favor haga no? 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego no? 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 no?